En la región, Paraguay es el país con menor porcentaje de uso de Internet. Solo el 57% de los paraguayos ha usado Internet alguna vez. El 52% de la población paraguaya posee smartphones y el 56% usa redes sociales. En cuanto al uso que se le da al Internet, muy pocos usuarios lo utilizan con fines educativos. Estos son algunos de los resultados más relevantes del estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruanos en conjunto con la Local Investigación para el Desarrollo para el Proyecto Internacional o la TICS. Lo que se ven son que en general en términos de infraestructura, acceso, todavía estamos por debajo, digamos, al promedio regional. Pero hay también elementos muy interesantes, por ejemplo, el uso de los móviles, los teléfonos celulares en Paraguay es bastante alto, es igual casi a nivel regional, lo cual también podría mostrar ciertos potenciales, ciertas áreas que permitirían trabajar, por ejemplo, en el campo de la educación. El estudio se realizó con el fin de conocer datos para orientar políticas públicas en torno al desarrollo de la tecnología.